Vamos, vamos, a los cubanos vengo, a los cubanos vengo, desde el barrio y pa' mi zona, pa' mi zona. Dime si tú no sabes que ya estamos en escena. Vengan conmigo, hay averigües, me aban enteras, quienes se mandan, que es lo que suena. Dime si tú no sabes que en mi zona, muraliándote en escena. Ojo, yo arrodillame ante Dios, para pedirle un poco más de fuerza. Seguir haciendo maravillas que en mi barrio, esa es mi propuesta. Yo soy promesa y tú lo sabes, ve que te cuesta, men, dame un poco de tu clave. Todo esto se ha formado a sangre y fuego, de punta a cabo. Hoy mi barrio se convierte en un paseo, que quizás tú te preguntes cómo es esto que ha llegado. Con las gracias de la gente y el esfuerzo que tú has dado. Arte y cultura, pintura, amor y tenura, es nuestro plato favorito. Ahora suena más bonito el criterio del presente, que llega para tu consumo. Todos disfrutan de la peña y allí, yo represento a mi escudo, yo represento a mi escudo. Vamos allá, dice así, que, 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 esto dice así de esta manera. En mi zona muraliándote en escena y tú lo sabes. Ven y observa este proyecto pa' que tú me des la clave. Con tu clave yo prendiendo, Susana, muchos detalles. Llegó la hora de sumarse, así que bota pa' la calle. Sé que algún día este proyecto tú te pensarás sumar. Con las manos bien abiertas, aquí te vamos a esperar. Yo por mi tierra soy capaz de hacer un faro de ilusiones. Cuando siento que tú aplaudes mis canciones, va a crecer mis ilusiones. Por poco aquel que pensó que ya no se podía. No te vayas a sobrar si saco de mi corazón esta poesía. Decía, venía, quería, podía, sufría. A ver que tú no te sumabas. Pero gracias al Señor el proyecto no se derrumbaba. Ahora estamos en escena y tú lo sabes. Llegó la hora de sumarse, así que bota pa' la calle. Bota pa' la calle, que ya estamos en escena. Represento a Fura Ardeando, así que escucha lo que suena. Bota pa' la calle, que ya estamos en escena. La estoy ponchando duro y fuerte pa' meterme en la pelea. Tú lo sabes. Bendito esta canción para aquellos que han seguido fuertemente adelante. Seguimos haciendo, seguimos creando con el corazón en el centro. Un beso grande para esas personas lindas de la comunidad que han logrado que esto siga adelante. Seguimos en la pelea. Averigua por la bala entera quiénes somos y a dónde vamos. Y a dónde vamos a llegar, eso solamente lo sabe Dios.